Tekken Master con Kenshin, Tekken Master contra Legends, señores, winner finals de Middle East. Yo, gracias por el follow, Chompy. Sean todos bienvenidos en español. Y tenemos a Kenshin Striker también de parte de Tekken Master. Va a intentar abrir otra vez la apertura, Tekken Master agresivo contra esta Kitana. Va a intentar abrirlo. Cuidado, más espadazos, abre con el low, va a poner full combo. Ven acá, la presión, perfecto. Tekken Master con Cento, ya se le fue Cento. Iba a sacar a Cento otra vez, pero excelentísimo el Punish de Kitana Serena. De ahí vamos a ver el daño. La presión buscaba a Troll, no encontró a nadie. Tekken Master inmediatamente con el Punish. Se la lleva. Bien jugado. Por Tekken Master. Se ativó la vuelta ya, señores. Estamos en winner finals. Entrada nuevamente. La presión en la esquina y tenemos a Cento. Pam. Tiene esa secuencia. Hay que bloquear. Oh. Cuidado. Se despetó Cento. Los espadazos de Cento defendiendo a Kenshin. Tiene Sandwich. A ver cuál es la... No, otro Cento. En vez de irse por el Sandwich, prefiere sacar otro Cento. Tekken Master. Cheap Damage. Cuidado, salto. Lo mete en el Sandwich ahora. Vamos a ver. Sigue la presión. Está fuerte ahí contra la pared. Entre la espada y la pared. Me encuentro. Entre la espada y la pared. Es que Tekken Master no es tan... no es tan gente. A ganar como sea. Claro, manito. Top tiers de una vez. A ganar como sea, Wallace. Esto es dinero. Esto es puntos para el Pro Competition. Importante para Tekken Master. Por lo cual, él va a ir a ganar. A romper, manito. Se la vuelve. No está en gente. ¡Gaza Legends! Serena. Tekken Master 1-0 arriba en el marcador. Parece que este es un King of the Hill normal. Vamos a ver. Otra vez la espada. Va corriendo. Las granadas. La entrada de Kenshin. Tekken Master con las conversiones. Otro Cento. Tiramos Gran A. Tiempo de dar espadazos. Tekken Master muy fuerte, señores. En este juego, la presión en el corner con Cento. Esto va a ser una presión infinita. Chip Damage. ¡Ay! Eso se castiga. Viene el combo. A ver si mata. Confirmación perfecta con Cento. No. Dropeó ahí el último golpe, pero Cento. Con el espadazo. Sobí. Perfecto. Ahí por Cento. Busca una entrada a la Kitana. La consigue. ¡Gaza Legends! Bien. Tiramos ahí. ¡Uf! Granadas. Salta. Tratando de conseguir una apertura. Aquí Tekken Master. Buenísimo el backthrow. Lo va a dejar en la esquina. Intenta entrar con el atrás uno. Más presión. Si te mete un puniz, Cento. Si te mete un puniz, Kenji va por Cento inmediatamente. Ahí está en la esquina. En peligro. Sacamos a Cento porque tenemos Gran A de Striker. Y funciona muy bien también Kenji con Striker. Puede sacar a Cento sin problema porque le cubre las granadas ese tiempo para sacar a Cento. Y es suficiente. A ver, Brutalidad. No. No se va a poner Brutality. Tekken Master está por llevarla rápida. Dos a cero. Arriba Tekken Master. Flash. Flash. Le está dando Flash. Acá está Legends. Está imparable Tekken Master. Imparable. Ok, esto en víbola. Wow. Fuerte Tekken Master. Esta Kitana no ha podido hacer nada. Y no creo que tenga otro personaje. Gaza Legends. Seguimos con Kenji versus Kitana. Viene un 3-0 fácil. Dice Wallace en el chat. Sí es Wallace. Está difícil para la Kitana, hermano. Está muy difícil. Tekken Master está... Está activo Tekken Master. Vamos a ver proyectiles. Oh, su espadazo. No pudo bloquear. Uh, ahí tiró la granada. No sacó a Cento. Intenta abrir Tekken Master. Tekken Master jugó esta pelea con MK Javier MK. Kenshin contra Scorpion. Está en mi canal de YouTube para que lo puedan ver. Tiro niveles con Kenshin. Kenshin Striker. Buen Punish. Excelente la conversión del combo. Sacamos a Cento. Apertura. Señores. Y esto se va a acabar esta ronda. Difícil para la Kitana. En la esquina. La presión. Todos los golpes. Cento. Tirando espadazo. En el corner. Esto es ridículo. Entre la espada y la pared. Me encuentro. Acariciando nuestro sentimiento. Entre la espada y la pared. Tiro. Lo meten entre la espada y la pared. Dice. Kenshin Cento. Entre la espada y la pared. Señores. Está. Entre la espada y la pared. La Kitana. En problema. Sobó como un loco. Bloquea muy bien Tekken Master. Viene Punish. Y está nuevamente Entre la espada y la pared Yo creo que es mi mano el cross Es un abuso, creo, esta vaina Nos meten entre la espada y la pared y no hay forma Contra esos palazos, compadre, ese clon de Kenshin, ese sento Es increíble, compadre Cuidado, buen salto La entrada, viene Punish Busca la apertura, Kitana Oportunidad de hacer daño Tiene que aprovechar al máximo Ese Punish Pero aquí está Kenshin en zona de Fatal Blow La patada Buen Flawless Block Bloquea tranquilo ahí Flawless Block otra vez Sacamos a Striker Llamando a la policía, consigue el backthrow Tekken Master con toda la ventaja de vida Lo pullaron, manito, con la espada Listo ahí, listo No hubo forma Bueno, 3 a 0 Tekken Master con Fatality Subóptima Wow Y entre la espada y la pared Forever Kenshin wins Bien jugado por Tekken Master Pasa a la gran final Enταν, cuando Aca Actually kind of talks K?